¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puja muy poco a poco! Más abajo, más abajo ¡Vale! Comienza a pujar, muy poco a poco Pujo muy poco a poco, muy poco a poco ¡Ahora! ¡¿A dónde vas?! ¡¿A dónde vas?! Se te ve súper estilizada desde aquí Bueno... Grabo ya, eh. Yo estoy grabando Desequilibra una mica ¡Pregunta a dónde vas! ¡¿A dónde vas?! ¡¿A dónde vas? Buena como ya la verdad y una que te ha dicho, eh? ¡Pregunta o no te ha dicho! ¡¡Pregunta o no te ha dicho! ¡¡Pregunta o no te ha dicho! ¡Pregunta o no te ha dicho! ¿Te ha pensado alguna cosa? Además, la te ha dicho que la te ha dicho y que la te ha dicho que la te ha dicho. ¿He dejado at noche en casa y me ha dicho que la te ha dicho que la te ha dicho!? ¡No te lo jod weil! ¡Déjame! ¿Déjame la te atrito? Me voy. ¡Déjame! Aucar el bústria A más, a más, a más Si no he hecho más, no os no irán irán Vale Aucar el bústria Uy, tíralo Continúo grabando, continuo grabando Tirao, tirao Que todo estaba muy bien Vale, pero... Pero tú... Tú, de plástico, ¿qué es? Pero no eres capa de paz Y si no eres capa de paz, tú no lo has Encara que estiguis de plástico ¡Qué gracioso! ¡Alló que es! ¡Qué malos pies! Pero tampoco te ha quedado bien... ¿Oye? ¿Puedo rebotar? ¿Cómo te ha gustado? Muy bien Procés de desmaquillaje ¡Oh! Ya está, yo Tú ya estabas desmaquillado, Kinky ¡No verbo! ¡Mira, coi! ¿Qué estás grabando o fotografiando? Ambos Vuelve el hombre vuelve Tras el make-up Hoy yo fui travesti Y mañana Dios irá Tres, dos, un... Ahí voy ¡Vamos! ¡Venga, tres, tres! ¡Venga, tres! ¡Tres, tres! ¡Vamos! Gracias.